La hora es para ganarla. ¿No te van a caer para el santo? Para irse a cada miembro. ¿Qué patra? ¿Dónde espero a ti? No. A ver, está molacho. Chocala, chocala. Un abrazo al conejo. Para que lo sepan, yo soy el conejotón. Hola, ¿qué tal? Este video se va a tratar. ¿De qué se va a tratar? Vamos a comprar cuatro o tres pizzas. Y las vamos a regalar a unos niños. Vean el campo de gente que viene del sur. De Veracruz. Que viene de Hidalgo. De paquenos rumbos. Entonces aquí hay como cuatro o cinco campos de esos. Y entonces se nos ocurrió. A mí es la mutaquiza. Regalar pizzas. ¿Aquí cómo se llaman las pizzas? Ramiro pizzas. No estamos con una publicidad, lo juro. Pero ganamos cuatro pizzas. Para... Y bueno, entonces... Espera al siguiente estómago. A donde le vamos y le regalamos las pizzas a los chavalitos. Ando bien marmón. Mira, si te voy a cortar el pelo y... Me voy a poner en clean. Entonces... Espero al siguiente estómago. Estómica de aquí la palma de Navolato. Pizzería Ramiro. Si tú eres de aquí cerca de Navolato. De La Palma. De La Ranchería. Pues aquí está la pizzería. Ramiro. Para que sepan. ¡Au! ¡Suelo loco! Plevada. Plevada. Pues aquí... Ya nos dijeron que... Ah, ¿estás grabando? No, huele a chingada. Plevada, pues aquí ya me dirijo... Por mi papá. ¿Por qué? Porque a mi papá le encantan estos rollos. También es buena gente. Corazón loco. A ver qué reacción da cuando sepa que es para los niños. A ver si no quiere comer toda la pizza. Ahí le dijo el chingada. Ya llegamos aquí a la pizzería. Entonces me dijeron que... En 10 minutos nos lo daban. Ya compramos los platitos. Ya compramos, dice. Bueno, yo lo compré. Verga, pinche cacique. No me voy a coger más que 50 pesos. No, no, no. Y entonces... Ahorita se van a dar cuenta. Dijo Michi Michi. Fueron 100 y 50. Mientes. Mientes. Rastamientes. Eres más largo que el chingado de liga. Si no es largo, huele. ¿Dónde va a México? Plevada. ¿Dónde vamos, loco? Al tambor. Vamos a regalarle pizza a los niños, huele. Del campo. Allá. ¿Está bien en el Jaleque? Lo vamos a inventar o no? Magnífico. ¿Eh? Magníficamente. ¿Está bien el rollo que traemos en la mente o no? Sí, es una buena ayuda humanitaria. ¿Eh? Es una buena ayuda humanitaria. Y tú se las vas a regalar en la mano. Tú le vas a entregar las pizzas a los niños en la mano. ¿Está bien o no? Está bien, cómo no. Pero cabra, venga, que usted va a poner una fera también, dice. No, de lo que le debo, lo que le robé, yo paro bronca. ¿Está apoyando? Está bien. Está bien. Andé estrenando, loco, venga. Yo no te la compré esta, mismo cada vez que yo te la compré. No te he visto todavía. ¿Eh? Bueno, yo me he comprado mi dinero, porque me da más de mi dinero. El Alberto, tu cuñado, tu yerno. ¿Cuál de los dos quieres tú, Merito? ¿A quién? ¿El Iván o el Alberto? Yo no le doy ni uno de los dos, yo. Pero pues, el Iván ya lo dejó la Toña, está con el Alberto ahorita. Fue el que te compró la playera. ¿Y tú? ¿Quién quieres más? ¿A mí me va a darle ver a cualquiera de los dos? A mí también. Le va, pues ahí estamos a la orden. Aquí vamos, aquí estamos llegando a la pizzería donde le dijimos. Ya aguanta. Ahí está el letrero. Ahí está el letrero. La hora es para ganarla. No te van a caer para el lanto. Para irse a cada mierda. Ahí va. No te la van a comer, mamá. ¿Cuánto es, loco? 600 no, uno. 600 bolas. 800, Díctor. 800. ¿La muchacha quiere salir en el video o no? No. Ya, leo. Entonces, aquí está la mano. Hola, ayúrtela. A ver si quiere pagarla, amigo. Loco. Y le dije a la gente, se le iban a comer tú la pizza, loco. Un pedazo, mamá. Un pedazo, mamá. Pásame otro mil, pues. Pásame otro mil una vez. No me comí ni la birra, padre. Pues comete una pizza. Del medio, del medio. Del medio, quiero irme. Gente, una no es ni una. Está bien machinete. ¿No está caliente? ¿Quieres ni yo? Échame, échame a esta esquina. No, no queda esquina ni que ver. La esquina está para la vida. Está bien buena. Van a cuajar los niños. Bien buena. Está chapa. Fuéramos comido junto con el nuevo mejor, loco. Bueno. ¿Cómo te lo estoy haciendo con ellos? Padre. Qué bolletero eres, loco, la neta. Uh-huh. Lo más yo esto, no. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a ir a un campo para ganar la pizza a los niños. ¿A dónde, güey? ¿A dónde quieres tú que vamos a ir? No sé. ¿A dónde quieres tú, vamos? ¿Para dónde estás? ¿O no hay ninguna con algo? Eh. ¿Cuándo tú quieras? Eh, ya sé. Loco, pues su chingada. Son para los niños la pizza, loco. ¿Y para mí qué? Así me tiras como un niño con la chingada. Eh. ¿Cuál es su chingada? No me tiras como un niño, te digo. Todo el tiempo cagando el palo, loco. A la verga, Mel. Si tú tienes que decir para los niños, ¿por qué no te ponen las pilas? Quítale la grosería. Eh. Ah, ¿quién para qué me íbamos? Chingada madre. ¿Oye, conejo? Ey. No me digas conejo, diga mi hijo a la verga. Soy su hijo. Hijo de tu papá y tu mamá. Mira mi hijo de tu hermano. Eh. Nori, mira, pavo que verga. Digo mi mamá. Entonces, loco, por más que busquen. No me han hallado. Traigo un equipo. Tarantara tarantara, tarantara. Vemos. Ve esta, ¿ruélse pues? Al campo, vamos a regalar para el pizza. Vayimos a regalar comida. Venimos a darle pizza a todos los niños, wey. Sí. ¿Es niños? Dale pues. No para nada Dígale que viene el conejo Toy Marca por nada que viene el conejo Toy A regalar comida aquí Son bien desconfiados pues Es que así deben ser Así deben ser Y pues ni modo Débale a todos los niños Para que vengan a comerse un pedazo de pizza Con coca y todo Que vengan dígale Que vinieron los Toy Dígale Dígale que vinieron los Toy Corre y ve a ver a los niños de la tienda ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Van trabajando, limpiando? Limpiando, tengo limpieza Vamos a comer pizza, dile a los niños Oye el loco Milo Se lo mandó el conejo Toy A los niños de aquí del Campo Mil Pareja que está anunciando el circo ¿Cómo están? Muy bien Mi papá viene enamorado Oiga, no está casado usted Ay no, yo soy viuda Es viuda, papá Está loquito, ¿verdad? Ey, es viuda Ey, está loquito, comadre Ey, mi papá está Está loquito ¿Es verdad? Oye, hacen bonita pareja usted y mi papá Está loquito, mija, comadre No le da caso ¿A poco no le gusta el güero, oiga? Soy gay Doña, ¿a poco no le gustaría? Porque fuera mi madraza usted, pues Ey, man ¿Soy gay? No, oiga ¿Qué, papá? ¿A poco no, no, no? La señora es bien trabajadora Tú que trabaja ya te va a mantener, yo creo Eso pasa que mantenga el marido Ey, está viuda ¿Es viuda usted, oiga? Sí, yo vi vida ¿A poco no le gustaría un güero como mi papá? Mi papá anda buscando novia Es un hombre Busca un hombre en un juego Bueno, es bravo si venimos a hacer una labor con amor, güey Ya sabe ¿Eh? No le das caso, quítate Quítate Mentira, mentira, compadre ¿Dónde está la mesa aquí? ¿Dónde está la mesa, comedores? No hay, los comedores no hay ¿No hay? No ¿Hay chimeroca? ¿Cómo ponen todavía? ¿Aquí? ¿Tú vas a servir los vasos, güey? ¿De coca? ¿Eh? No, 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 no ¿Te gustan las pizzas, güey, ojo? ¿Eh? Ya llegó lo que le va a dar aquí Yo voy a comer una por mientras Dele una alchabalón, dele una alchabalón ahí Agarra una, papi, ¿son de ustedes? Mucho Ey ¿Cuántos niños son, pues? Hace otro pedido Como 200 pedidos ¿Cómo? ¿100 niños? Ay, que no, bueno, agarrar a los que me dan gaitos porque está cabrón ¿Cómo compramos más pizzas? Ey, más de 32 Ahorita me las traemos Aquí está la billetera Aquí está la billetera Pero el pedido Ey, márcale para que traiga otros dos Chapo, ¿tú estás niño o estás viejo, güey? Yo soy niño todavía, cari Sí No, a la maringada Usted está ahí todavía Aquí venimos a la guardería Donde están todos los niños Y ellos, ¿por qué no están en la guardería? Es de verdad Porque ya no sacaron ¿Se portan mal, va? No ¿Se portan bien? Aquí venimos a la guardería de niños Y pues aquí vamos a entregar todas las pizzas Oye, son chingos de niños No van a alcanzar las pizzas La alegría ¿De postre? ¿Usted es trabajadora social? Mira, mira ¿Qué es? Mira, mira, ¿dónde están todos los niños? ¡Ándenle! Saludos, conejos, todos griten No, digan Saludos, conejos, todos Gracias La verdad, plebada Se siente bien bonito Hacer estas cosas Porque nunca le había dicho Sinceramente, nunca había dicho Este tipo de cosas ¿Por qué? Porque pues todo el tiempo loco Y en las calles Y apenas Lo que agarraba para drogarme Y ese pedo pues Y ahorita que ando limpio Y todo como les digo en otro video Y al venir a hacer el bien Pues está toda madre, papá No, es una alegría Traer esto a los niños Porque Es una bendición Y aparte transmiten mucho cariño Mucho amor a los niños ¿Y por qué tienen ganas de llorar? No, no tienen ganas de llorar ¿Si sientes el sonido en la garganta, va? Pues ya sé Lo que es Lo que es Lo que Por un niño está chiquito Todo ese plebapo Aquí Ya estamos en la repetición De las pechas ¿Y aquí no están aquí? ¿Se portaron mal o qué? Yo no Se ve que no los quieren La de esta porque se portan mal ¿Ustedes van, cabrones? Si en octubre Díganme cómo se encuentran ¿Las aventuras del corneo? ¿Cómo busca ahí? Ah, las aventuras del corneo ¿Es youtuber? ¿Y youtuber? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Antonato ¿Cómo te llamas? Alisson 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 Ay, mi chingara madre ¿Qué patro? ¿Dónde espero a ti? No A ver, está molacho A ver, está molacho Chocala, chocala ¿Mira? ¿Mira? ¿Mira, está molacho chico, pa? Mira, está molacho Está bien bonita Línea de la chingada Está bien bonita tú Ay, mi reinito hermosa Es la princesa Es la princesa Todos están bien bonitos Pórtese bien Háganle caso aquí a las señoras, ¿no? ¿Quién se porta mal a ustedes dos? ¡Namie! ¿Usted se porta mal, gordito? Ay, mi gordito bonito También está bonito Está bien, maisha Ey, este también está bien comido ¿La pierna ahí se abra? ¿Por qué? ¿Te estás diciendo corto, güey? ¿Se lavaron las manos para comer? No ¿No? ¡No! ¡Sí, juez! ¡Si me la lavé! ¿Quién se la lavó? ¡No! ¡No! A ver, esta está recién mojada, miren ¿Tú no te lavaste las manos? ¿No te lavaste las manos? ¡No, no! Sí, claro Ah, bueno, para lavarse las manos todos, pues Dale, eso Dale, eso ¿Te das las manos? Eso Con puro amor, tu niño, padre Puro amor Eso ¡Chocala! Una ya marchó Una ya marchó Una pizza ya marchó, padre santo Viene más ¿Te echas la otra? Puro amor Puro amor Yo guardo otro pedacito ¡Otra, maelito! ¡Otra, padre! ¿Se van a empachar? ¿No van a cazar los niños? ¿Van a cazar los niños? ¿Puedes venir a nosotros? Le va a dar Entramos a la guardería Ahora sigue el kinder Ahora sigue el kinder Hola, maestra ¿Tú eres la maestra? No, la niñera La niñera Hola Mira, loquito Ésele una piedra aquí Ésele una piedra aquí Ay, mi perro Está bonito mi perrito ¿Qué tiene el hijo de la ciudad? ¿Qué tiene mi perro? ¿Qué tiene mi pendecito? Mi tropita ¿Cómo? ¿No se despierta? ¿No se despierta con nada, güey? ¿Aquí, fixa, güey? Ven ¿Cómo? Gracias ¿Conejo qué? ¿Conejo qué? A ver ¿Puedo decir, pues? Todo Gracias Conejo Todos Y digan Una, dos, tres ¿Cómo? ¡No! ¿Quién? ¿Quién está, Rubí? ¿Quién lo hace, Rubí? ¿Quién te va a dar un regalo? No puede, mi mamá. Dile, gracias con el botón. Gracias con el botón. ¡Ay, mi perra! La neta, gente, se siente bien bonito servir con amor, ayudar así, de esta manera, pues. Tengo que dar la dávida que a mí se me da, pues, no con gente, con cualquier gente, con cualquier gente. Más niños, porque los niños son el futuro de México, gente, son el futuro. Van para arriba, pues, ellos, si Dios quiere, uno que es uno ya de bajada, pero se siente bien bonito. Siento un nudo en la garganta cuando recién entré y mire todos los niños y bien amables, bien simpáticos, mis niños. Y pues qué bonito es, qué bonito es. ¿Qué onda, loco, ven para acá? ¿Estás loco, compa? ¿Eh? ¿Estás loco usted, no? Es mamachín. ¿Mamachín? ¡Ey! ¡Gracias, loco, Milo, digan! ¡Gracias, loco, Milo! ¡Loco, Milo, digan! ¡Gracias, glacia! ¡Denme un abrazo, todos, pues! ¡Denme un abrazo, pues! Graba, graba. ¿Denle un abrazo, Conejo Toi? ¡Denle un abrazo, Conejo Toi! ¿No? Un abrazo al conejo Un abrazo Levanto Adiós No peleen Adiós 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 Después lo traigo Mira, se le ablandó el codo ¿Qué te dio? ¿Para qué te dio? Un saludo para la banda Dale pues Se le ablandó el codo al viejo Le está pesando hasta el culo Le va Pues así vamos a finalizar este video De esta manera Fue como hicimos las cosas Servimos con amor nosotros Y esto es lo primero Es lo primero de varios regalos que voy a hacer Cuando Cuando los vaya bien Ahora que me está yendo bien Es el primero de muchos regalos que voy a dar Si Dios quiere Los niños se reposaron todo Después traigo más para ti Un pollo te voy a traer Pues así quedó el video Después vamos a traer dulce Te lo vamos a traer dulce Te lo vamos a traer dulce después Así quedó el video Que Dios nos bendiga a todos Suscribanse al canal